para los ojos activa que hoy es lunes y está arrancando la semana arrancala con energía y alegría y con buen humor muchachos yo vino hoy tranquila de por dios miren señores yo no sé qué va a pasar en esta oficina en segundo en lo que sí sé que en minutos conéctate con nosotros a través de las redes sociales porque el insta live se va a activar aquí en la opción de las 12 para que esos saludos felicitaciones esas recomendaciones que siempre tienes para nosotros puedan llegar arroba la opción de las 12 arroba carolina morales 08 arroba y gritores arroba de la ignisegura y también bueno yo no está hoy hoy arroba antineas suárez tv arranca desde ya conectar con nosotros a través de las redes sociales este lío se lo dejo yo a ustedes vean y a qué hora va a llegar el señor a qué hora va a llegar por favor silencio la oficina por dios priesta el escorben qué es esto por el amor de dios alo dígame la fiesta claro que la fiesta va sencilla pero usted sabe pero Toño está preparado para lo que sea no hay problema es un artista completo en 800 mil es lo mínimo que yo se lo puedo dejar está bien no hay problema ok se fue se fue ¿cuándo te viene a hacer el contrato? muy bien lo espero aquí estamos cansados bueno qué bueno qué bueno que ustedes llegaron qué bueno que estén aquí gracias yo no sé si ustedes sabían de que Toño Rosario un verdadero artista dale vieja dale ciérame la puerta prendeme el aire véndame la botella de cola y lo máximo oye lo máximo lo máximo y él se pasa el día enterro en eso nosotros andamos buscando nosotros andamos buscando el animador o la animadora para estar con él en todas las fiestas no solamente aquí en el país a nivel internacional o sea que aún pudo ver en Suiza presentar exacto me gustaría probar a ustedes vamos a hacer este casting lo máximo lo máximo entonces él necesita un verdadero animador a ver usted hágase de cuenta que usted está haciendo gana de esa presentación oficial del mejor artista para que existe la religión pero llame primero al artista para que digo yo Toño venga acá claro para que nos vea venga acá venga acá venga acá Toño 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 yo para usted si me da ese empleo usted sabe lo que yo hago yo le puedo lavar la ropa a usted y a Yari perdona perdona oh mira que lindo si mira ese letrero está bien porque hay que ponerlo ahí afuera porque va a ponerlo puede mi llave de lo de la lucha leyenda de la música yo soy el campeón por favor yo soy el mejor yo mandé a Wilson para que llamara a todos porque en la gira mundial que yo voy a hacer yo necesito a un presentador yo necesito que me presente a mí yo necesito que si tú vas a la África me dejes presentarte a ella ese es mi sueño vamos a ver primero tengo que ver cómo tú presentas Wilson aquí está Wilson me voy a ir para allá que me presente para ver cómo yo vengo exacto que arreglémosle el terreno para que el amigo se despliegue perdón epa ese es mi artista wow Dios mío qué estilo por favor tira la gala de esa presentación me hago de cuenta que tú es una telema internacional exacto vamos a ver damas y caballeros wow hay artista y hay artítica hay hombres grandes en el escenario y hay pequeños pero ninguno se iguala ninguno se compara ninguno escala a la altura que escala Toño Rosario el Cuco a un palo nadie lo presenta así yo sé a mí me gustó no sé ven acá ven acá y ese y ese estropajo que meto eso es una presentación eso es una presentación también lo hablamos otra vez damas y caballeros un momento un momento déjale a él que se siente por favor que se siente señoras y señores en este momento sube al escenario el mejor el número uno el mejor de los artistas con ustedes Toño Rosario que se siente a mí no es fácil. Mira Wilson, no me gustó, no me gustó. Lo que pasa es que vine porque es una dama, pero no me gustó como preceptor. La misma va mejor. Vamos a seguir, vamos a seguir. Háganse de cuenta que es el lleno de gente. Mira, que le den emoción, Wilson, que le den emoción, que yo me siento. Con emoción, con emoción. ¿Por qué le gusta con emoción? Sin vicio, sin droga, con ustedes, el más popular merenguero de todos los merengueros, con ustedes, el cuco, el cuquito, Toño Rosario. Dominicano soy, de mis raíces, no me voy a olvidar ver. Tengo una tierra tan linda y tan grande, que me las dio la gracia de Dios. Dominicano soy, Dominicano soy. Ese es el que le gustó. Aquí me encontró. Para que me lo tiren una vez. Mira Wilson, que sigue el otro. Ay Dios, esa soy yo, esa soy yo. Mira, se me rompió el vestido. Ay Dios mío. Dile que tiene que ser a un artista, que presente a un artista como yo. Ok, ya. Con tu hoyito. Sí, leve, leve. Un artista de Stayway que se inició a guayar una guira con sus hermanos, el único artista que mete miedo, que quiere que a la mujer le abran el pan para ponerle el jordó ¡Tania Rosaria! Y yo te tiro y te machuco y yo te tiro y te machuco y te vas conmigo te sale el cupo te vas conmigo te sale el cupo y yo te tiro ¡Señoras y señores! Desde Stayway un hombre que trabajó construcción en Alto de Chabón que pegó blow que cargaba agua en latica y después cargaba agua en lata ¡Grande! Con ustedes el cuco que nació en 1920 ¡Toño Rosario! ¡Pásame pa' acá! ¡Pásame pa' acá! ¡Pero venga acá! Y es que usted no sabe que usted está presentando es a un artista de calidad ¡Pero justo! ¡Esto mismo que! ¡Oye, oye! ¡Mira! ¡A mí me gustó como yo lo hicieron! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos y dos! ¡Dos y dos! ¡Dos y dos! ¡Acecha! ¡Mira cómo es que debe presentar a tu cuquito para que tú sepas porque tú no puedes presentarlo así y dice ¡Damas y caballeros! ¡Con ustedes! ¡El inigualable! ¡El irrepetible! ¡El campeón! ¡Otoño! 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 ¡Otoño Rosario! ¡Uy, que no me va a esto! ¡Pero sin duda alguna me arrodillo ante ti! ¿Qué pasó? ¡Eres lo máximo, Toño! ¡No solamente cantas! ¡No solamente compones! ¡Tú también eres un buen animador! ¡Tú puedes hacerlo todo! ¡Tú puedes hacerlo todo! ¡Sí, todo! ¡Tú lo puedes hacerlo! ¡Espera, un momento! ¡Qué bueno! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Yo lo puedo hacer todo! ¡Aló! ¡100, 800! ¡1,800,000 exactos! ¡Espérate! 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 ¡Aló! ¡Si tú estabas hablando con Wilso! ¡Ahora está hablando con Toño! ¡El vivito! ¡Sí, llive! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué, qué? ¿Un contrato? ¡Dame 100,000! ¡100,000! ¡800,000! ¡100,000! ¡Y está hecho! ¡El trato! ¡Voy para allá! ¡Sí, tranquilo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Yo quiero que se me vayan todos de la oficina! ¡Todo quiero andar de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Usted se los pierde todos! ¡Todo! 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 ¡Y la peli mejor que tú! ¡Se van todos! ¡Todo! 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 ¡Eso! ¡Pero yo dije todo que se van todos hasta tú te vas! ¡Pero yo soy tu representante! ¿Por qué yo me voy? ¡Sí, porque tú mismo lo dijiste! ¡Yo puedo ser cantante! ¡Yo puedo ser compositor! ¡Yo puedo ser artista! ¡Y puedo ser mi propio representante! ¡Doño! ¡No!